Y es esas mujeres que fueron invisibles en esta España, que los hombres mandaban, el hombre decidía dónde se vivía, dónde se hacía, qué se gastaba, que se comía en casa y encima si estaba salado o si estaba dulce. Entonces es un homenaje a esas madres que seguramente sin nosotros, yo soy consciente que mi madre, yo, Clara, habría sido más feliz sin mí. ¿Pero por qué dices eso? Porque habría viajado, habría hecho lo que hubiera querido, se habría ido a vivir a otro lugar, habría probado con otros hombres, no solamente con aquel que se quedó, que es mi padre, que es mi padre, ha sido mi padre y punto, pero habrían tenido ella y otras claras una vida mucho más luminosa. Entonces por eso yo soy consciente de que habría sido mi madre mucho más feliz sin mí. ¿Te importa que hablemos de tu madre? Porque claro, la razón por la que estás en Buñol tiene mucho que ver con ella, tiene que ver absolutamente con ella, que está malita. Sí, está muy mal, como muchas personas de este país, no quiero victimizarme, pero sí cada uno para uno es su mundo, entonces mi madre, por las mañanas soy su hermano, por las tardes soy su hijo. Entonces yo me fui a Buñol, además han pasado dos tumores graves con intervención, ha tenido operaciones varias, la de cadera, de todo. La de cadera ya es la menor, pero el tumor, el cáncer y la demencia que llega es durísimo, sobre todo siendo un hijo único. Entonces me fui a vivir a Buñol, a cuidarla, y sobre todo para no tener una pena de futuro de no hice suficiente por mi madre. No quiero tener una pena de futuro de cuando pase el tiempo y decir, ay, no hice todo lo que tenía que hacer, yo quiero morirme tranquilo. Y sobre todo que ella también se viaje feliz. Dice, vivir esto...